La muerte de dos personas y varios heridos en Austin, la alerta se ha extendido a todo el estado. Por ello, varios departamentos de policía del Metroplex han pedido a todos mantenerse atentos y evitar abrir paquetes o sobres de procedencia dudosa. No es algo que pasa todos los días, es algo que acaba de pasar, así que mucha gente está asustada. Eso es una buena reacción. Pero lo más importante es que sepa cómo actuar. Si tienen un paquete y ustedes saben que no han ordenado a alguien por Amazon o de un pariente o alguien, no lo toquen. Inmediatamente llame a la policía. Ellos tienen unidades antiexplosivos especializadas. Si está cerca de su puerta, salgan por el garaje, saquen la familia, no queremos que nadie esté en peligro. Si tiene dudas sobre si el sobre o paquete que recibe podría ser sospechoso, preste atención. Tenga cuidado si tiene excesivos avisos, como urgente, entrega inmediata o confidencial. Aléjese de paquetes si los datos de quien envía son insuficientes. Paquetes pesados, con envoltorios exagerados o con exceso de cinta adhesiva son sospechosos. También la existencia de malos olores, manchas de grasa o rastros de algún líquido pueden resultar una alarma. Este lunes una persona llevó a la sede de la policía de Coppel un paquete que parecía sospechoso, provocando la evacuación del departamento como medida de seguridad. No es una buena idea porque pusieron el paquete en su carro, lo llevaron a un sitio de policía y tuvieron que, todos los oficiales tuvieron que salir del edificio. No deje que la curiosidad le gane y aunque pueda parecerle exagerado, si siente que algún paquete o sobre sospechoso, llame inmediatamente a la policía. En Garland, Laura Cruces, Noticias Univisión 23.